En redes sociales circula un video que ha indignado a la ciudadanía. Las imágenes muestran cómo un ciclista es víctima de agresión por parte del conductor de un vehículo al reclamar la invasión de la ciclovía. Ante ello, la Agencia Metropolitana de Tránsito ha emitido un comunicado rechazando esta acción. El hecho se habría registrado el pasado 29 de noviembre sobre las calles Isla Floriana y Gaspar de Villarroel, al norte de la capital. En las imágenes se puede observar cómo este vehículo se encontraba estacionado sobre la ciclovía, esto mientras un primer ciclista, que es el que graba el video, se detiene frente a él, esperando que se retire para continuar circulando. Es entonces que un segundo ciclista reclama al conductor la invasión del carril exclusivo para ese medio de transporte miliano. Y es allí que empieza un enfrentamiento verbal. Me metí mal, ignorante. No puedo salirme de ahí. Si puede. Si puede. ¿Puedes salir? Luego de ello, el conductor retrocede y acelera bruscamente, emprendiendo la huida, prácticamente atentando contra la integridad del hombre. Ante ello, la Agencia Metropolitana de Tránsito emitió un comunicado oficial en el que señala, rechazamos el mal accionar provocado por un conductor que atenta contra la vida de un ciclista. En función de esto, nos contactaremos con la persona afectada para brindarle todo nuestro apoyo y generar mayor control en la zona del incidente. Argumentos que para el concejal de Quito, Carlos Paez, son bienvenidos. Sin embargo, añade que las cosas van más allá de un anuncio público, pues asegura que estas acciones demandan que la autoridad de tránsito, además, sancione estas infracciones flagrantes que se agravan con el intento de agresión y huida. Tiene una evidencia clara del cometimiento de una infracción, tiene la identificación del vehículo y creo que debería actuar de oficio. Y debe hacerlo para dar una muestra de que este tipo de actitudes no pueden ser aceptables en Quito. Una prueba más de la violencia a la que están expuestos los ciclistas en las calles. Así lo define Elisa Puga, miembro del colectivo Bici Acción, para quien, señala, cada vez se hace urgente un mayor control. El municipio de Quito, a través de la Agencia Metropolitana de Tránsito, hace no mucho lanzó una cuadrilla de agentes en bicicleta que supuestamente iba a monitorear las ciclovías, pero vemos que no está funcionando, entonces tal vez es necesario reforzar eso. Sin embargo, también creemos que es un tema de educación, sobre todo para promover la convivencia vial. Realizar esfuerzos de educación en términos de convivencia vial de una nueva cultura que lamentablemente ha sido abandonado por esta administración municipal. Esperan que con esto se sienten precedentes, que los compromisos generen resultados y que no se llegue a perder vidas como ha ocurrido en anteriores ocasiones. En Quito informó Adriana Rojas.